También en Jalisco hay gallos, igual que en otros estados Solo que yo no hago ruido, me gusta ser reservado Yo soy amigo de nadie, efectivo y respetado Conozco a los de Durango y a algunos de Culiacán Ese es un cerco macizo, que pocos pueden entrar Yo también soy exclusivo, porque me la hace rifar También en Jalisco hay gallos y no es baba de perico Yo tengo mi propia ruta, yo también hago lo mismo Conejo que sale al paso, me lo echo en el primer brinco Y ahí va este saludo hasta Guadalajara, Jalisco Para mi amigo Jorge Tanaka, amigos Cayendo feria y de todo, y yo cosecho los cerros Me gusta pagar mariachi, también los grupos norteños Me gusta escuchar canciones y corridos de los buenos Se arrimaron a mi charco con ganas de algo pescar Andan cerca de mi serro, con tiradas de cazar Ni aunque me tumben las alas, ni así dejo de volar Ando solo en el negocio, y yo solito me cuido Así no tengo sorpresas, de esos que llaman amigos Y de lo que yo ando haciendo, tampoco quiero testigos No tengo sorpresas, de los buenos